Estamos aquí en un nuevo concepto de restaurant, bar, aquí por la avenida Carlos Canseco, un nuevo concepto de Mazatlán, una estancia donde usted podrá pasar con su familia una comida, una cena y estamos con su propietario que nos diga la ubicación y cuál es el concepto de este lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eric Mangujano. Estamos aquí ubicados en la hamburguería Mazatlán. Estamos ubicados en la avenida Dr. Carlos Canseco, 6016. Es casi frente a la entrada del Mediterráneo. Nuestro concepto, estamos innovando un poquito, por lo menos aquí en Mazatlán, en la cuestión de hamburguesas. Estamos en un concepto donde manejamos un poquito de productos complementarios como son las alitas, sándwiches, unos hot dogs nuevos ahí con pan negro que estamos manejando como los split dogs, una salchicha de res diferente a lo que estamos manejando actualmente aquí en Mazatlán. Y pues donde su nombre lo dice, ¿no? La hamburguería. Estamos haciendo mucho énfasis en la hamburguesa. Estamos trayendo ahorita 16 tipos de hamburguesas diferentes con muchísima calidad. Se puede decir que es un estilo gourmet, pero sin caer en lo caro del gourmet ni en lo pequeño de lo que el nombre pareciera que dijera, ¿no? Tenemos la calidad premium, se puede decir que toda nuestra carne que manejamos es 100% ribay, Rancho San Francisco. Y ¿cómo se llama? Y pues varias innovaciones ahí, ciertos platillos que hicimos ahí que pasamos de un plato a una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa de costilla, una hamburguesa argentina, una hamburguesa italiana que pasa una pizza prácticamente al pan, pero sin lo que es por fuera, ¿no? Todo va por dentro, la carne, champiñones, todo eso. Y pues sí, estamos metiendo también lo que es la venta de alcohol, pero sin ser la prioridad del concepto. Lo remarco porque mucha gente puede imaginarse que es un bar, o sea, no, es un restaurante 100% familiar donde puedes chiarte tu cervecita, tu copita de vino o tu traguito, pero a gusto y sin llamar a la borrachera. Cerramos a las 11 de la noche todos los días, fines de semana hasta la 1, por lo que nos hace un lugar donde pueda acudir la familia sin ningún problema, donde nos van a encontrar los clásicos, este, ¿cómo se llama? Pues grupos que no vienen a comer, ¿no? No sé cómo explicarlo exactamente con las palabras, pero sí estamos empezando mucho, mucho en un restaurante a vender comida muy buena, con sus complementos para que estés a gusto. Bueno, pues es la especialidad, la hamburguería ya abrió sus puertas hoy, jueves 10 de marzo, aquí en Mazatlán, por la avenida Carlos Canseco, y es un concepto donde ofrece una diversidad de hamburguesas. Así es, el número es 6016. Vamos a pasar aquí a la barra, vamos a pasar a la cocina para también tomar aspectos de este lugar donde hoy abre sus puertas y se ofrece su servicio de gourmet, de la hamburguesa, y también se puede tomar sus cervezas y sus bebidas nacionales e internacionales aquí, a los que puedan pasar aquí con su familia. Vamos a pasar ahí, si nos acerca el chef y nos pone algo aquí en la cocina, vamos a pasar.